Un gusto estar en el Museo de la Música Popular Julio Ramillo de Abrigo. Le damos nuestro saludo, nuestro respeto y queremos vuestras palabras a manera de entrevista. ¿Qué hace el Museo en Guayaquil? ¿A qué se dedica y cuál es su función principal? Bueno, el Museo cumple tres objetivos concretos. El uno es rescate y difusión de nuestra identidad musical popular. El otro es la promoción de jóvenes valores del arte musical. Y el tercero es la motivación hacia el surgimiento de nuevos compositores. ¿Cuánto público viene cada día, al año, al mes? Es relativo el indicativo del día. No podemos tener una cantidad fija porque hay días de mucha concurrencia. Especialmente durante el periodo escolar y colegial. Recibimos delegaciones de colegios, de escuelas y muchas personas del exterior que nos visitan, emigrantes ecuatorianos, que vienen al reencuentro con sus raíces. Y esto significa que, hablando en términos de año, en nuestro número de visitantes, se encuentran alrededor de 35 a 40 mil visitantes por año. Aquí también funciona la Escuela del Pasillo. La Escuela del Pasillo es la vida del museo. La Escuela del Pasillo es la parte viva, ¿no? Porque generalmente se piensa que un museo es un lugar de depósito de cosas bellas, antiguas, nada más. O es un repositorio, como le suelen decir en la palabra ya más sofisticadamente, ¿no? Eso está aquí. Está aquí la conservación de un pasado muy hermoso y de un pasado muy valioso. Pero también está la otra obligación con el presente. Y esa obligación la cumplimos a través de la Escuela del Pasillo, que tiene como objetivo sembrar una motivación, crear una motivación en los jóvenes hacia el cultivo de la música nacional y luego impulsarlos para que ellos busquen un camino profesional hacia el arte, hacia la interpretación o hacia la composición, si tienen ellos la vocación. ¿Qué tiempo se dedican a los jóvenes a la Escuela del Pasillo? Los jóvenes acuden aquí, tenemos dos módulos, ¿no? De seis meses de duración cada módulo. En esos módulos de trabajo ofrecemos nosotros como especialidades piano, canto, acordeón, guitarra y requinto. De acuerdo a la vocación, los jóvenes vienen a optar por lo que deseen. Nosotros abrimos una inscripción cada seis meses por la prensa y por la radio. Anunciamos que están abiertas las inscripciones. Y los jóvenes entre 12 años de edad y 25 años de edad vienen a inscribirse para recibir la opción de una audición. Pasan la audición con los maestros, se inscriben en lo que por vocación desean, ¿no? Pasan la audición y si son admitidos, vienen ellos a las clases regulares de la especialidad que han elegido. Pero además tienen la obligatoriedad de recibir materias teóricas, como teoría, solfeo e historia de la música nacional. Cuéntenme, ¿quiénes son los maestros? Y un poquito sobre ellos, para no olvidarnos de ellas. Las becas las concede la Alcaldía de Guayaquil, a través de la municipalidad y el departamento respectivo, de la Dirección de Cultura y Producción Cívica. Tenemos los maestros que son verdaderos sembradores de amor por lo nuestro. Carlos Rubir Infante, el ilustre cantautor, doctor honoris causa nada menos que él, ¿no? Pero autor de más de 600 obras musicales del Pentagrama Nacional. Él es nuestro asesor, asesor principal. En canto tenemos a la maestra Frecia Saavedra, la señora del pasillo, llamada así quien enseña expresión del pasillo y la forma de cantarlo, ¿no? En guitarra y requinto al maestro Donaldo Campos, que es el requintista que toca en ocasiones especiales con la Sinfónica de Guayaquil. En materias teóricas y piano, la licenciada Monserrat Vela. En acordeón al profesor Luis Medina, de larga trayectoria. Y en historia de la música nacional, quien está hablando. Creo que ya hay algunas publicaciones en el juez. Sí, sí, sí. Bueno, el museo tiene publicaciones permanentemente. Estamos emitiendo postales, estamos emitiendo cancioneros. O sea, recuperando tradición en múltiples formas, ¿no? Y realizando tertulias musicales una vez al mes. El último domingo de cada mes está dedicado a este trabajo. Donde el público interactúa con el artista, está en una estrecha vinculación. Y donde cada día más sentimos que la música nacional va despertando del penoso letargo al que las influencias mediáticas y extranjeras lo han sometido, ¿no? Entonces, el sentimiento popular se refleja en la inmediata respuesta de los jóvenes sobre todo, ¿no? Cuando vienen a estas presentaciones. Y también los jóvenes que ya han egresado en nuestra primera promoción, tienen un disco grabado, dos discos grabados. Han vivido hasta la experiencia escélica dentro y fuera de este lugar. Y además de eso, la experiencia de un estudio profesional de grabación. O sea, ya ellos saben cómo conducirse frente al público. saben cómo comportarse y no dejarse explotar de malos empresarios. Y cómo hacer que el artista camine por una senda positiva, llena de dignidad, llena de amor por lo nuestro. Porque estos jóvenes que vienen aquí tocando ranchera, bailando reggaetón, al mes y medio de estar aquí, sienten tan profundamente lo nacional a través de la música, que eso nos da mucha satisfacción y nos llena de esperanza también. Si alguien quiere venir a la escuela del pasillo, aparte de sus dotes, ¿qué más tiene que traer? ¿Qué virtudes? Disciplina en primer lugar. La vocación y las condiciones naturales. Un sordo no puede ser músico. Un desafinado no puede ser músico. Un descuadrado en el ritmo no puede ser músico, ¿no? Entonces pasan pruebas diferentes en las que queda un grupo de selección que compone un total de 25 alumnos entre las diferentes asignaturas. Ellos tienen aquí los instrumentos musicales gratuitamente para la práctica de clase. Y no les cuesta ni un centavo el estar y como alumnos mensualmente ellos no pagan nada. Son becados. Todos son becados. ¿El horario del museo? En las clases de guitarra, el museo de atención al público, de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos hasta las 3. Salvo días festivos, ¿no? Como el que está Semana Santa, por ejemplo. El museo está cerrado porque son días festivos. Y los horarios de clase varían de acuerdo a cada asignatura elegida. Le comento, usted ya lo adivino. Usted es nuestra eterna profesora de los clientes de los técnicos. Ellos vienen como parte de mi curso todos los semestres. Así es, y nos da mucho gusto recibirlos y atenderlos de la mejor manera porque el interés que ellos demuestran es muy importante para nosotros. Un mensaje para los estudiantes. ¿Cómo ellos deben formarse artísticamente, culturalmente, profesionalmente? ¿Qué venga de usted? ¿Qué ha? ¿Qué usted es una investigadora, usted es una historiadora? Y una pianista, señor. Y una pianista también. No me quite de esa condición. Yo creo que lo más importante es que cada uno reconozca en sí mismo los múltiples talentos de que venimos dotados, ¿verdad? Una persona cree que solamente tiene capacidad para las matemáticas, otra para la sociología, otra tiene capacidad para la literatura, pero no es así. La mente nos da múltiples posibilidades de realización y dentro de eso el arte es como una vía de expresión de los sentimientos en la que todos los seres humanos nos dignificamos, nos elevamos. Sea cual sea el arte que escoge, el instrumento que escute, la pintura que le guste, eso es el alma que se está expresando. Entonces el arte al ser humano lo eleva. Es lo más maravilloso que puede ocurrirnos el descubrir en nosotros mismos esas capacidades. Yo invito a los politécnicos a que hagan un autoexamen y a aquel que diga, a mí sí me gusta cantar o a mí sí me gusta tocar otra cosa. No desperdicie el tiempo. Nunca es tarde. Aprenda. Aquí tienen las puertas abiertas. Venga. Muchas gracias, Jenny. Ha sido un placer. Y se va a dar usted un YouTube. Y no va a ser de los 10 minutos. Nos faltan 13 segundos. Una despedida. Gracias al doctor Río Frío nosotros tenemos este contacto permanente con la SPOL, una institución que llena de orgullo a los ecuatorianos y de donde salen los grandes forjadores de un mañana mejor.